Y nos llega para desafiar al jurado más dislocado, Anderson Sankis, bailarín. Anderson, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿De dónde vienes? De Valencia, Estado Carabobo. De Valencia, Estado Carabobo. ¿A quién le vas a dedicar esta canción? A toda mi familia que está allá en Valencia, muy especialmente a mi familia en La Guaira, en Mañonga, Canaima y en Valencia. ¡Tiempo! Pero ya va, pero Anderson, si tú no vas a cantar, ¿cómo le vas a dedicar la canción? ¿Ah? Tú no vas a cantar. Voy a bailar. Ah, ¿le vas a dedicar el baile entonces? Claro. ¿No la canción? No. Ok, ¿en Mañonga o dónde es más? En Mañonga. En Mañonga, ¿dónde es más? Que no es lo mismo que Mañongo, ajá, ni que Moñongo, que eso es otra cosa. ¿Dónde es más? Y en Valencia, en La Manzana 2 y en La Manzana 5. La Manzana 2, La Manzana se pasea de la mesa. Pero la primera pregunta, ¿y en La Manzana, en La Manzana, La Manzana esa que tú dices, no sé, dale? ¿Estás listo? ¿Esa es tu posición inicial? Bueno, este baile de... ¿Qué pasó, Anderson? ¡Ay, le estoy dando tortículos! No, no, se va a preparar. Ok, ya le dio la chiripiorca. Este baile de Anderson Sánchez se le dedica a la gente de Mañongo, de Mañengo, de La Manzana 4, de La Manzana 5, de Valencia, de La Guaira, de Cabudare, de Higuerote. Basta, señor Villalobos. El escenario es tuyo. Késar, Mr. 305, I'm from my body. There's some freaks in the living room getting it on, and they ain't leaving till 6 in the morning. If you don't know where you're from, then you don't know where you're going. But I'm so lit, I don't know where I'm at, where I'm from, or where I'm going. She took a couple shots of that background. She wanna get my name tatted, wrong. I took her to the tattoo shop, so she didn't get a tattoo with my name on her top tie. Time is money, I got money on my mind. Life is short, I'm just trying to buy time. Tick-tock, baby. Life is a race, just make sure you make a hit stop. Don't stop. K-pop DJ, don't make yourself good night. Don't fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock. The party don't stop now. Oh, 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 oh. Tick-tock on the clock. The party don't stop now. Tiempo Tiempo Muy bien Anderson Y lo mejor es que no se le cayó el sombrero A ver Chacalito No, no hay tiempo Chacalito Doña Gomercinda, por favor Eh, la verdad que, chico, que energía, de verdad Yo estoy impresionada, parece que estuviesen puesto a sogue en el cuerpo Este, la verdad voy a decir lo mismo que repito siempre Gracias a Dios que hiciste una palestra como sábado sensacional Para que jóvenes como tú muestren su trabajo Ya te felicito, no te voy a mandar al precipicio Gracias, doña, que dulce, que dulce, que dulce Juanga Yo vi que estaba, te encantó la parte en la que el señor levantó la pierna No, no, no A mí más bien me dio como grimita Grimita Cuando cayó abiertito así Fue horrible, fue horrible Por control remoto se sienten los dolores Juanga, ¿tú sabes lo que es mañongo? Mañongo, este Bueno, no sé, he escuchado a Lila diciendo eso No, eso es mañongo Ay, mañongo Perdón No, no sé Mañongo creo que es un sitio de Valencia, de Carabobo, ¿no? De Vargas De Vargas No, pero en Carabobo está mañongo Donde está la manzana 5, la manzana 6 Ajá Cuatro A ver Oígame Usted Bailó muy bien, bailó muy bien Vamos a ver rapidito, ¿qué le dijo la tortuga al tortugo? Eh, eh, vas lento No, por favor, no me tortugues tanto Venga acá, Andrés, por favor, colócate aquí, tranquilo Vamos a esperar, ok ¿Los muchachos? No Ok El jurado bota 5, 4, 3, 2, 1 ¡No cayó!